Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre todas las nuevas noticias que salieron, fechas de estreno y más para este mes de noviembre, así que bueno, vamos a comenzar con este nuevo video. Punto número 1, fechas de estreno de capítulo número 9 y 22, Gabriel Agreste y Efímero o Ephemeral. Bueno, pues esos capítulos, Gabriel Agreste y Efímero, los vamos a estar viendo, el capítulo Efímero es de 7 de noviembre, el próximo fin de semana, y el capítulo Gabriel Agreste el 14 de noviembre, así que dentro de dos semanitas vamos a estar viendo el capítulo Gabriel Agreste, que se nos reveló hace un año, y Efímero lo vemos dentro de 8 o 6 días, ok? Esas son las fechas de estreno para este mes. Punto número 2, noticias para Miraculous, temporada 4, Latinoamérica, doblaje latinoamericano. Bueno, pues al parecer la temporada 4 llegaría a Disney Plus el 17 de noviembre para doblaje latinoamericano, pero todavía no está así confirmado, pero es una fecha propuesta, o sea que probablemente ya podríamos ver los capítulos verdad, mentiras, Game of Secrets, Señor Pichón, y todos los de la primera mitad. A excepción de Psycho Median y probablemente Gabriel Agreste, así que bueno, esperar. Punto número 3, la duda que nos deja el que dobla la voz de Adrian Catnois en España sobre Miraculous y sobre el personaje de Adrian Agreste. Bueno, pues él nos dice que no podemos creer todo lo que se ve sobre, y bueno, pues al parecer está hablando del tema de Adrian Catnois, y pues al parecer no podemos creer todo lo que nos están diciendo sobre este personaje. Punto número 4, los nuevos spoilers que salieron sobre capítulos futuros de Miraculous Ladybug temporada número 4 o más temporadas. Bueno, pues ya tenemos un video hablando sobre esos spoilers que salieron al parecer Penal Team, Ladybug del pasado, otro portador del Miraculous de Catnois, también vemos a Sharon Moe, a Sharon Moe. Y pues bueno, esos son los spoilers que se nos revelaron de donde uno piensa que Chloe, Félix, pues Gabriela Greste y una Ladybug del pasado van a ser akumatizados y vuelven, ¿no? Como super villanos también, menos por la Ladybug del pasado. Y bueno chicos, no siendo más, yo me despido, nos vemos en un próximo video. Esas son las noticias, se ve hechas de Stan, así que bueno, me despido, bye.